Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a ver el catálogo de Tupperware de campaña 11 de 2022. Nuevo contenedor universal rosa de 3 litros a 3.999 pesos. Precio especial lanzamiento. Batidor ideal papaya de 2 litros a 1.999 pesos. Y el lila de 3,2 litros a 2.599 pesos. Practi Refri de 1,4 litros, 2 por 1.299 pesos cada uno. Actualité Bowl de 330.000 litros, 3 por 699 pesos cada uno. Ecotwist de 1 litro a 1.499 pesos cada una. Hermético Poem Lisboa, más de 30% de descuento en cada uno. De 500.000 litros a 999 pesos, de 1,1 litros a 1.499 pesos y de 1,7 litros a 1.899 pesos. Tupper fanático, Superfree redondo, verde lima de 3,7 litros a 2.999 pesos. Hermético Poem de 200 mililitros a 449 pesos cada uno. Tupperware colección vintage, Bowl maravilloso, vainilla de 1 litro a 1.999 pesos. Aquamarine de 1,8 litros a 2.799 pesos. Candy de 2,6 litros a 3.399 pesos. Lleva el set a solo 5.999 pesos. Los tres por 5.999 pesos. Sacacorchos negro y verde a 3.999 pesos. Toque mágico, ventanita verde de 4,4 litros a 3.999 pesos. Y de 3,1 litros a 3.299 pesos. Guarda café de 3,7 litros a 4.499 pesos. Mega Bowl creativa, fucsia de 10 litros a 4.499 pesos. Conserva todo lila de 1 litro a 1.999 pesos. Mini espátula de silicona a 2.999 pesos. Mini espátula de silicona a 2.999 pesos. Múlticosita celeste a 749 pesos. Ecotwist combinadas de 500 mililitros a 1.999 pesos cada una. Comprando un ecotwist lleva un multicursitas a solo 499 pesos. Facilita de 500 mililitros a 1.999 pesos cada una. Jarra con manija coral de 2 litros a 3.190 pesos. Vaso verde lima de 350 mililitros, 2 por 699 pesos cada una. Duo dosificador con bandeja a 2.199 pesos. Luxury Bowl rojo de 1,5 litros a 3.999 pesos. Blossom Bowl rojo de 500 mililitros, 2 por 1.299 pesos cada una. Dosificador de azúcar verde lima de 350 mililitros a 2.399 pesos. Refury Bowl de 400 mililitros, 2 por 749 pesos cada una. Iguales o diferentes. Box de 750 mililitros a 1.599 pesos cada una. Fiambrera verde, fiambrera apilable, dúo verde agua a 2.799 pesos. Centri escurridor lila de 4,5 litros a 8.999 pesos. Refri inteligente verde de 8 litros a 4.699 pesos. Cubetera gajitos, 2 por 799 pesos cada una. Practifreeze decorado de 500 mililitros a 1.559 pesos cada una. 50% de descuento en la segunda unidad, iguales o diferentes. Quedan a 1.169 pesos con 25 cada una, llevando 2. Prensa y porta hamburguesas turquesa a 2.499 pesos. Snack bowl de 140 mililitros sin elección, 4 por 399 pesos cada una. Hermético poema alto de 1 litro a 1.199 pesos cada una. Practifreeze coral de 6,75 litros a 3.999 pesos. Ecotwist morada de 500 mililitros a 999 pesos. Crystal wave tasa generación 2. Crystal wave tasa generación 2 violeta de 470 mililitros a 1.199 pesos. Modular rectangular de 4.999 pesos. Modular rectangular de 4,3 litros a 2.999 pesos. Jarra clear de 1.199 pesos. Jarra clear de 1,7 litros a 4.999 pesos. El set de anfitriones. Inspire cacerola de 3,7 litros a 24.999 pesos. Rayador chef a 15.999 pesos. Rayador chef a 15.999 pesos. Copetinero artesanal rectangular a 1.799 pesos. Pinchas de copetín set por 6 a 499 pesos. Mantel rectangular, cuisin a 3.599 pesos. Copas Manhattan por 4 a 2.899 pesos. El set por 4. Posavasos, tragos set por 6 a 749 pesos. El set. Individuales mediterráneos, set por 4.799 pesos. El set. Aquamarín plato playo por 4 a 4.599 pesos. El set. Aquamarín plato hondo por 4 a 4.599 pesos. El set. Aquamarín plato postre por 4 a 4.099 pesos. El set. Aquamarín vasos por 4 a 3.599 pesos. El set. Repasadores mediterráneo a 999 pesos cada uno. Tartera de vidrio con asas a 3.999 pesos. Comprando la tartera llevas el libro de regalo. Posatodo extensible 2 por 1. 2 por 999 pesos en total. Molde redondo alto a 2.199 pesos. Set scrapper más espátula repostera a 1.799 pesos el set. Esténcil para torta a 999 pesos. Esténcil corazón a 390 pesos. Budinera a 2.699 pesos. Molde cortante para alfajor a 599 pesos. Panquequera a 2.299 pesos. Individual set por 10 a 249 pesos el set. Etiquetas infantiles 2 por 1. Lleva 2 por 399 pesos en total. Lapiceros de polipropileno a 899 pesos cada uno. Lunch bag a 3.299 pesos cada uno. Capita infantil de toalla a 3.399 pesos. Deco adhesivos a 299 pesos cada uno. Porta cepillo de dientes 2 por 299 pesos cada uno. Percha para zapatillas a 799 pesos. Percha triangular verde set por 4 a 599 pesos el set. Cepillo de limpieza gota a 599 pesos. Protector para lavado de ropa interior set por 2 a 299 pesos el set. Balde cuadrado de 10 litros a 1.399 pesos. Yantung o de parfum femenino a 2.199 pesos. La IQ Bloom y Moments eau de parfum femenino a 1.999 pesos cada una. Blurette eau de parfum y Amor eterno eau de parfum a 2.299 pesos cada uno. Fragancias Armand Dupré a 3.199 pesos cada una. Desmaquillante bifásico, agua micelar y tónico facial lleva los 3 a solo 2.499 pesos. Óleos esenciales, relax, bienestar y vitalidad. 3 por 799 pesos cada una. Family Basics crema para cuerpo y crema para manos a 999 pesos cada una. Comprando una crema para cuerpo lleva una crema para manos a solo 599 pesos. Comprando el delineador waterproof de la página 113 lleva una sombra mousse a solo 999 pesos. Colorful delineador líquido, larga duración a 1.499 pesos. Colorful paleta de 12 sombras a 2.699 pesos. Colorful máscara para pestañas waterproof zoom up a 1.699 pesos. Comprando la máscara waterproof lleva el protector anti manchas de regalo. Comprando un producto de página 117 lleva el spray fijador de maquillaje a solo 799 pesos. Paleta de iluminadores y paleta de rubores a 1.799 pesos cada una. La brocha para polvos a 1.399 pesos. Y el corrector iluminador de rostro a 1.599 pesos. Nailcare, lápiz corrector de esmalte a 999 pesos. Y los esmaltes para uñas a 799 pesos cada uno. Labial líquido brillante y labial líquido all day, larga duración. 2 por 999 pesos cada uno iguales o diferentes. El arcador de pestañas a 799 pesos. Accesorio removedor de puntos negros a 349 pesos. Portadiscos de algodón a 1.999 pesos. Y la funda para jabón a 549 pesos. Exclusive by Armandu Pre a 2.199 pesos. Terapia Serum de hidratación intensiva para pies a 1.199 pesos. Desodorante en spray para pies y crema refrescante a 999 pesos cada uno. Accesorio 4 en 1 a 999 pesos. Intensive Sport 2 por 1 lleva 2. Paga 1.499 pesos con 50 cada uno. En total 2.999 pesos los dos. Colonia corporal masculina y colonia corporal femenina. 2 por 999 pesos cada una iguales o diferentes. Shampoo y acondicionador. 2 por 599 pesos cada uno iguales o diferentes. Caja organizadora con divisiones a 2.499 pesos cada una. Eco kits de 350.000 litros. 1 por 1.299 pesos. 2 por 1.099 pesos cada una. 3 por 999 pesos cada una. Valijita a 2.399 pesos cada una. Esfera para encastrar a 4.499 pesos cada una. Cubetas apilables a 3.499 pesos. Comprando la esfera para encastrar llevas las cubetas apilables de regalo. Lleva un poem más una taza AFA a solo 1.699 pesos. Toy Story Practivazo de 470.000 litros a 1.399 pesos. Comprando el Practivazo podes llevar el snack bowl a solo 499 pesos. Eco kits Mickey de 425.000 litros a 1.199 pesos. Podes llevar un vaso campana más un snack bowl a 1.499 pesos. Combinalos como quieras. Practijar la turquesa de 2 litros a 2.999 pesos. Y por último en la contratapa tenemos los especieros de 140.000 litros. 2 por 399 pesos cada uno. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y si les gusta no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. Y además de la próxima. ¡Gracias por ver el video!